Continuando con los videos vamos a hacer la número 19 que es sobre operaciones matemáticas. Dice, se define esta ley de formación, además te da toda esta operación y determinar operador 3 y nuevamente operador 3. Te dan dos veces el mismo operador que en este caso es un círculo del numerito 3. Profe, ¿cómo hago? Primero, vamos a ir con el primer dato que nos da, que nos dice operador cuadradito de 3x más 4 es igual a 15x más 18. ¿Sí? Profe, ¿cómo hago eso? Primero, cuando tengas ese tipo de operaciones tienes que fijarte en quién tiene variable. En esta ocasión tiene variable el 3, ¿cierto? 3x sería, y acá tienes 15x. Dime, para llegar desde 3x a 15x, ¿qué hemos tenido que hacer? Ah, profe, hemos tenido que multiplicarle ¿por cuánto? Por 5, ¿cierto? Recuerda, 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, si era 3x por 5 es 15x, ¿cierto? Pero, ojo, no solo el 3 se multiplica, se lo multiplica todo lo que está dentro. En esta ocasión también está dentro el numerito 4. Dime, ¿el numerito 4? 4 por 5, ¿cuánto es? 20, profe. 20, muy bien. Pero yo no quiero 20, ¿yo cuánto quiero? 18. Muy bien, profe, yo quiero 18. Entonces, si de 20, para llegar a 28, ¿qué tengo que hacer? A profe, tengo que restarle 2. Así es. Por lo tanto, mi conclusión sería, para que yo tenga un operador de un cuadradito, de un cuadrilátero en esta ocasión, primero, ¿qué tengo que hacer? A profe, tengo que multiplicarle por 5 y luego restarle 2. Es decir, operador cuadradito de x va a ser igual a 5 por x y luego le voy a restar 2. Ya está. Esa sería, en este caso, tu operación. O tu regla de definición de esta operación, de este operador. Ahora, vamos con el segundo dato que me dan. Ojo, es un círculo. Y en esta ocasión me dice cuadradito de x más 1. Ojo, mira, mira, vamos a empezar con esto. x más 1. Nosotros sabemos que ya podemos multiplicarle por 5 y restarle 2. x más 1 por 5, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 5x más 5, ¿cierto? 5x más 5. Pero le tengo que restar 2. Entonces me quedaría 5x, recuerda, más 5, menos 2. Es decir, 3. Nada más. Luego, ¿qué más tenemos? A profe, tenemos menos 3x, menos 3x. Y no olvidar que todo eso está en un círculo, ¿cierto? Ya. Y eso es igual a, nuevamente, lo mismo. Mira, en esta ocasión tenemos lo siguiente. 2x menos 1. Igual, por 5 menos 2. 2x por 5. A profe, 10x. Muy bien. 1 por 5 es 5. Recuerda, sería menos 5, ¿cierto? 10x menos 5. Menos 5 menos 2. Sería menos 7. Ya está. Eso es menos 7. Más cuánto, profe? Más 2x. ¿Qué más? Más 20. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué más hacemos? Lo siguiente. Empezamos a operar acá, dentro de este operador circulito. 5x menos 3x. A profe, eso es 2x. Más cuánto? Más 3. Es igual, nuevamente. Ahí está el operador circulito. Es igual a 10x más 2x. A profe, eso es 12x. Muy bien. 20 menos 7. Profe, eso es 13. Con signo positivo, porque 20 tiene el signo más y 20 es el mayor. Por lo tanto, ¿qué hace el signo más? El signo positivo. Profe, ¿ahora qué hago? Nuevamente, tenemos similar a como te daba en el principio. Para llegar de 2x a 12x, ¿qué le tengo que hacer? A profe, le tenemos que multiplicar. Claro, ¿por cuánto? De 2x para 2x, le vamos a multiplicar por 6. ¿Cierto? Pero recuerda que no solo se multiplica esto. 2x por 6 es 2x. Está bien. Pero 3 por 6, ¿cuánto es? A profe, 3 por 6 es 18. Y dime, del 18, ¿para llegar a 13 le aumento o le quito? A profe, tiene que quitarle. Entonces sería 18 menos cuánto me da 13? Menos 5, profe. Así que sería por 6 menos 5. Ahora sí podemos calcular en esta ocasión lo que me pedí por acá. El doble circulito del numerito 3. Recuerda, un círculo del número 3, ¿a qué se ve igual? ¿Cómo hacemos, profe? Por 6, 3 por 6, 18. Menos 5, 13. Ahí está. Y ahora hacemos nuevamente esa operación. Sería, en esta ocasión, 13 por 6 sería 78. Menos 5, ¿cuánto me daría? A profe me daría 73. Por lo tanto, tu respuesta en este problemita sería de 73, ¿cierto? Esa sería tu respuesta, la alternativa de él. Soy Juan Meneses y recuerdo que puedes ver más videos de esto y otros temas en esta página. O si te gusta, suscribirte a mi canal de YouTube donde subo temas completos. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.